El tiempo pasa y no espera y esta canción se hace vieja Y yo, como ella voy, fluyendo sin miedo El viento pasa y espero que esta canción se diluya Y no, termine aquí, que inunde otros sueños Así es la vida Es esta vida que transcurre entre los dos Entre vos y yo Así es la vida Es esta vida que transcurre entre los dos Entre vos y yo El tiempo pasa En mi copa y tus labios añejan En mi boca y yo Bebiendo hoy Asorbo tus besos El tiempo pasa No espera No espera Y esta canción se pone buena Y yo, oh, oh, oh Fluyendo voy Viviendo tus sueños Así es la vida Es esta vida que transcurre entre los dos Entre vos y yo Así es la vida Es esta vida que transcurre entre los dos Entre vos y yo Así es la vida amor Es esta vida que transcurre entre los dos Que fluye entre los dos Entre vos y yo Es esta vida que transcurre entre los dos Entre vos y yo Así es la vida que transcurre entre los dos